Porque si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo, o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. Pero es imposible. Pero no puedo dejar de pensar en eso. Madan ya me contagió. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tres jugos por nuestro equipo! ¡Gibri! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gibri! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Vamos equipo, vamos! Hay que ordenarse. ¿Entienden de fútbol o no? Es muy simple, ¿saben matemáticas? Dos atrás, dos al medio y dos adelante. Conmigo somos siete, ¿ok? Ustedes dos se quedan atrás. Ustedes dos al medio y todos me la dan a mí. ¡Familia! No me encuentro entre rejas y cemento. Estoy adentro y no sé qué va a pasar. No se enteren en mi barrio, en la sombra voy a estar. Por favor, si quiero salir de acá. No se enteren en mi barrio, en la sombra voy a estar. Por favor, si quiero salir de acá. ¡Ay! Sácame aquí, mamita me extraña. Sácame aquí, mamita me extraña. Aún no comprendo lo que está pasando. Si yo soy un hombre de bien, de nadie nunca me he burlado. Mamita bien me ha criado, respeto la ley. Sácame aquí, mamita me extraña. 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 Hemos volteado el partido, gracias a nuestro camp. Y tú, Nicolás, no me das un abrazo y un beso. Sácame aquí, mamita me extraña. Sácame aquí, mamita me extraña. Sácame aquí, mamita. ¡Ay, qué liberación! ¡Ay! ¿Y tú qué haces acá? Voy al baño. Charo, esta bien es tu casa. Ay, reina, por favor. Nosotros toda la vida les hemos prestado el baño. Ya, ya estoy bien, ya. Pasa, pasa. Pero que no se te acostumbra. A la próxima, chapas tu chata y colocas tu chifón ahí. Ya. Ay, caramba. Frida, dime, ¿novedades? Por favor, encontrarnos una pierna, un zapato o algo. ¿Ah? Sí, entiendo. Sí, bueno. No creo que sirva de algo, pero tú sabrás. Sí, sí. Hemos demostrado una vez más que somos una familia. Sí. Y que jamás lo voy a dejar de lado. Ah, ese es mi angelito. Contigo hasta el final. Y era el momento que más me necesitaba. ¡Y ganamos! Sí, bien, bien. Bueno, ahora sí me retiro mi humilde celda. Con permiso. Adiós. Adelante. Adiós, Nicolás. Nicolás, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo tratas así? ¿No te das cuenta que Ángel es nuestro salvador? ¿Cuál salvador, Joel? ¿No te das cuenta que por su culpa estamos encerrados acá? Él va a demostrar que es inocente ahí. Es un mafioso de lo peor, por favor. No importa, Nicolás. No debiste tratarlo así. Ahora tu vida puede correr peligro. Oye, Tito tiene razón. Porque si tú estás seguro que es un mafioso, estás exponiendo tu vida. No importa, no le tengo miedo. Nicolás, ¿dónde vas? Nicolás. ¿Cree que Ángel sería capaz de hacerle algo a Nicolás? Sí. Sí. Tienes razón. Es hora de que empiece a servir de algo. No. No, Joel. En serio, no va a pasar nada. Ángel, no me va a hacer nada. En serio. Bueno, ya te dije, me dejas de estar molestando. ¿Qué ganas tú de estar molestando y fregando la paciencia, hermano? Por favor. No lo estoy molestando. Pero ya te dije que mi sencilla es una buena persona. ¿Pero qué es eso? ¿Palitos de chupete, tú tres? No, eso se va a molestar. ¿Una tonelada? ¿Palitos de chupete, Joel? ¿En serio? Por favor. Nicolás, el jefe quiere verte. Tienes que acompañarnos. Ahora. Mamita, ¿tú me puedes hacer un favor? Sí. Toma. Llama, por favor, a ese número, a esta señora. Es que... Ay, hija, no sé. Tengo que cobrarle una deuda hace días y se me va olvidando. ¿Sí? Le dices que quiero hablar con ella y luego me la pasas. Voy a poner el agua para el arroz. Vamos. Uy, uy, uy. Pobrecito, ¿eh? Ya se fregó. Ahora le van a dar vuelta. No creo que Ángel le haga una cosa así. Ay, don Gil, qué iluso es usted. Nicolás no debió tratarlo mal al final del partido porque ahora, obviamente, él tiene que hacerse respetar. Uy, pobrecita mi bisnieta. Ya se quedó sin madre y ahora se va a quedar sin padre. Ey, qué vaina. Oigan. Oigan. Ese no es... Ya llegó el que sí sabe conquistar. Nadie le puede decir nada. Mira, le está... Buenas, buenas. Buenas, buenas. Ruso. Claro que me acuerdo. Este me lo regaló el embajador. ¿Pasa, Nicolás? Hay ciertos puntos que quisiera aclarar. Con la señora Francesca Maldini. ¿Me escucha? ¿Es usted la señora Francesca? 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 ¿Es usted la señora Francesca?